...del docente panameño. Gracias por estar en sintonía. Mientras acá Instagram empieza pues a avisarle a todos nuestros seguidores, gracias, gracias por sintonizar. Estamos pues iniciando hoy, jueves 6 de abril, estamos iniciando nuestro programa Defensoría Laboral del Docente Panameño de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Acabamos de llegar, de recoger algunas firmas, así que estamos un poquito pues digamos agotada, pero aquí estamos, aquí estamos para encontrarnos con ustedes compañeros y compañeras. Mientras está pues por unirse el compañero Henry Barrera, quien es nuestro compañero acá en la edición pues de este su programa, un programa en el que pues ventilamos temas no solamente educativos, sino también de índole social que son de interés común pues para todas y todos. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos los que en estos momentos están sintonizando. Gracias, gracias por entrar pues a esta plataforma, a esta página y darle seguimiento pues a este programa. Así que bueno, vamos a esperar, acá se están uniendo pues compañeros y compañeras, gracias por estar acá. Vamos esta noche pues a compartir algunas reflexiones sobre el acontecer educativo y otros aspectos importantes, lo que ha estado pues en esta última semana también, algunos temas que se nos quedaron del programa anterior. El programa anterior pues anunciamos algunos temas que íbamos a tratar y bueno aquí ya está el profesor Henry Barrera pues para unirse, así que vamos a dar inicio a los comentarios y análisis. Le agradecemos pues a ustedes los comentarios que nos puedan hacer, pueden enviar sus mensajes y nosotros acá pues los vamos a conocer. Así que ahí está el profesor Henry Barrera. Buenas noches, profesor Henry, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, profesora Yadira. Buenas noches a los compañeros, a los que pues ya están en estos momentos sintonizando, uniéndose a este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá para hacer análisis, profesora, de temas que son sumamente importantes. También pues una reflexión esta noche de jueves santo pues es importante reflexionar sobre muchos temas, sobre todo también pues el educativo, lo social y claro lo religioso, ¿por qué no? Buenas noches a todos. Cómo no, muchas gracias profesor Henry por siempre estar acá en este espacio, un espacio en el que intentamos pues reflexionar sobre diversos temas, traer también información importante, compartirlas con ustedes para que también puedan ustedes hacerse su criterio, ¿no? Sobre los diferentes temas donde también tenemos que tomar decisiones. Profesor Henry, pues sí, hoy es un día para las y los cristianos pues un día esto importante, pues un día de reflexión y vamos a tomar las las palabras del mensaje, algunas palabras del mensaje del Papa, él señalaba pues que digamos que los cambios o la quizás lo que nosotros tenemos que hacer no está tanto en la comida que debemos dejar de comer, sino en lo que hay en nuestro corazón, o sea que el problema no está en lo que comemos, sino en cómo actuamos. Entonces eso es muy importante porque él pues señala que a veces pues para estos días se, como dicen, acostumbran nuestras abuelas, abuelos a decir, se guarda, ¿no? Hay pues algún tipo de ayuno o no se comen algunas carnes, entonces pues la reflexión del Papa va en esa vía, el asunto de los cambios o de dónde tenemos nosotros que hacer la reflexión o algún tipo de limitación, no es tanto en lo que comemos, sino en cómo actuamos y señala pues los diversos problemas que hay a nivel de los hogares, a nivel de las familias y que definitivamente pues lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo mejoramos como personas, cómo esto nos relacionamos con los demás y cómo tratamos pues de en esa manera actuar armónicamente. Así que pues sería nuestra parte, nuestra participación esta noche en torno pues a la fecha, como dice usted, profesor Henry, pues en un hecho de la historia, no solamente del cristianismo, sino del mundo pues como Jesucristo es sometido a toda una serie de sufrimientos y toda una serie de situaciones donde su vida pues al final esto llega en una crucifixión pues por decisión de autoridades, por decisión del propio pueblo y que eso nos tiene que hacer reflexionar sobre las decisiones que nosotros tomamos como ciudadanos o ciudadanas en algún momento y que debemos tener un criterio propio y que debemos siempre tratar de buscar no el beneficio particular, sino el beneficio o el bienestar colectivo y que definitivamente el compartir con otros es parte de lo que tenemos que hacer, pero sobre todo las decisiones que debemos tomar, a quién elegimos cuando hacemos una elección, a quién elegimos, realmente conocemos a las personas que elegimos, por qué elegimos a alguien, es porque esa persona realmente representa un bienestar o es porque de alguna manera nos complace lo que dice o lo que puede prometer, entonces se trata también de qué elegimos nosotros entre nosotros mismos como personas en un momento determinado, ¿sí? Ya sea de un cargo, ya sea de alguna función, alguna responsabilidad, entonces lo que se da con es Jesucristo, pues en esa época, pues en esa época, en ese momento histórico, es una decisión, pues que cuesta su vida y que al final, pues fíjense, pues cuántos años después de su crucifixión, pues todavía hay un pueblo que esto sigue, pues una palabra, sigue su modelo, su guía y está no solamente en recordar la responsabilidad, responsabilidad, está en cómo cambiamos, en sí cambiamos, si hay algo que ha cambiado esa fecha a esta fecha en nuestro actuar. Lo dejo por allí, profesor Henry, para que usted también, pues, reflexione sobre el tema. Sí, profesora, cómo no, sí es importante, pues, sobre todo entender que Jesucristo fue el primer luchador social de la historia, prácticamente, Jesús vino a, como él lo decía, a cambiar el mundo, en cuanto a, como se tenía concebido, ¿no? Muchas, muchas leyes del Antiguo Testamento fueron cambiados con la venida de Jesucristo, bueno, él lo decía, que él había venido al mundo para cambiar esas leyes antiguas, muchas de las cuales se estaban a favor, pues, por ejemplo, de los hombres, donde el hombre podía casarse varias veces, tener varias mujeres, y todo eso, pues, lo vino a cambiar Jesucristo, y a través del Evangelio también, pues, que no es más que esa doctrina del amor por los demás, pues, es lo que, sobre todo, caracteriza ese mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que definitivamente hace una opción por los pobres, por los que menos tienen, por los desvalidos, por aquellos que necesitan justicia, necesitan salud. Entonces, nosotros, que nos llamamos seguidores de Jesús, no podemos, pues, estar al margen de eso, sobre todo en estos tiempos, donde vemos tanta injusticia, donde vemos, bueno, tantas cosas que van en contra del Evangelio, y que quieren cambiar esa doctrina impuesta por nuestro Señor Jesús, y que definitivamente yo, personalmente, la consigo como parte de ese desarrollo que ha tenido la humanidad, porque definitivamente antes de Jesucristo, bueno, había una barbarie, era bárbaro, era el que más podía, el que más tenía la fuerza, pero con Jesús, eso lo vino a cambiar la cruz, pues. Y, sobre todo, pues, ya entrando en la doctrina, porque se celebra ya hoy, el tema de la, de hoy, de la última cena, donde Él les lava los pies a los, a los discípulos, es decir, es la humildad máxima, creo que eso es también importante que lo recalquemos, que debemos ser humildes, no importa a dónde lleguemos, no importa a los títulos que obtengamos, o las cosas materiales, o los logros que hayamos tenido, sobre todo, siempre mantener esa humildad, que sobre todo Jesús nos enseñó con ese lavado de los pies el día jueves santo, y además, pues, de la implementación hoy de la Eucaristía, ¿no?, que es el cuerpo y sangre de Jesucristo. Y sobre todo, que no nos quedemos en esa muerte, sino en la resurrección, que es la esperanza de todo, porque sin la resurrección de Jesús, hoy no tendríamos, pues, esperanza de un mundo nuevo, y no nos quedaremos en la muerte, y ahí sí es verdad que no habría ningún tipo de esperanza, profesora. Así que ese es el mensaje nuestro desde la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá, sobre todo mantener esa humildad que nos enseñó nuestros señores con sus acciones, con sus obras, no a través del Instagram, ni a través de las redes sociales, sino hacerlo con obras, con hechos, siendo, pues, partícipes de esa lucha social para dejar también nuestra huella y poder cambiar en lo que podamos el accionar de la vida nacional. Definitivamente, porque sí, esto ejerció una influencia sobre los gobiernos del momento, ¿no?, los poderes del momento. Efectivamente, profesor Henry, entonces, aprovechando, pues, este día, vamos a hacer reflexiones sobre varios acontecimientos que ocurrieron esta semana que pasó. Bueno, esta semana, finalizando, pues, lo que es el mes de marzo del 31, se llevó a cabo lo que fueron las elecciones de las comisiones de selección para escoger a nuevos representantes en estas instancias, instancias que tienen la gran responsabilidad de llevar a cabo los procesos de nombramiento y de traslado de las y los docentes a nivel nacional, cinco comisiones de lo que es Colón, Panamá, provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro. Esto como parte, pues, de un proceso en el cual, pues, los docentes en la lucha que hemos llevado durante mucho tiempo, reclamamos la descentralización de estos procesos que estaban centralizados en el Ministerio de Educación y donde la politiquería estaba, pues, muy enquistada. Y, pues, si algunos recuerdan, las filas enormes que se veían cuando, pues, en el Ministerio de Educación, una de las ubicaciones que recuerdo es el Poli, por allí cerca de lo que creo que, si no me equivoco, el área de Porras, cerca de la Plaza Porras, algo así. No recuerdo la avenida, profesor Henry, era el último lugar que recuerdo es ese. No sé si había otra ubicación. Profesor Henry, ¿usted me actualizará? Sí, por ahí está República Venezuela, profesora, cerquitita, ahí mismo. Ajá. Esa área. Correcto. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, se lucha porque se descentralice, pues, estos procesos en principio fueron juntas de selección y posteriormente, entonces, se denominaron comisiones de selección, buscando precisamente lo que es la representación de los diversos sectores o actores dentro del proceso educativo, los docentes, las y los docentes en el nivel, en el primer nivel, en el segundo nivel, primer nivel que es la básica general, segundo nivel o hasta primaria, perdón, primaria, y el segundo nivel, lo que es la secundaria, lo que es la representación de los profesores, padres y madres de familia, que también son escogidos, pues, por votación popular, y esto, entonces, está el ejecutivo. La representación, pues, de estos tres sectores, el docente, el de padres y madres de familia y el ejecutivo. Entonces, efectivamente, sí, se realizó, pues, estas elecciones de las que habíamos estado comentando, profesor Henry, en el programa anterior. Habíamos hecho una reflexión de que, en definitiva, tiene que haber un perfil, tiene que hacerse una reforma y establecerse un perfil donde quien aspire a ser parte de las comisiones de selección tiene que ser, pues, una persona que no solamente debe tener liderazgo, sino una persona que debe caracterizarse por ciertas facultades o conocimientos en diferentes áreas, como es salud ocupacional, salud y seguridad ocupacional, como lo es el área de las relaciones humanas, como es el área de lo que son recursos humanos, la parte administrativa y, por supuesto, la parte de legislación a nivel, pues, de lo que es no solo la parte educativa, sino otro tipo de leyes que se requieren, pues, por el tema de la complementariedad o la supletariedad que debe darse de la ley educativa. Entonces, también nosotros conversamos acerca del mismo proceso, cómo se debe hacer la elección de quienes vayan a ser, pues, candidatos a estas elecciones. Entonces, esta noche vamos a reflexionar sobre los resultados, profesor Henry, resultados que demuestran irregularidades, no solamente de ahora, irregularidades que vienen desde hace mucho tiempo. El Ministerio de Educación, pues, siempre ha tenido ese tipo de, digamos, comportamiento. Ya hemos hablado en otra ocasión de la discrecionalidad, hemos hablado de la improvisación que caracteriza al Ministerio de Educación. Pues, estas elecciones son parte de lo mismo, de la forma esa en que el Ministerio de Educación, pues, hace las cosas. Entonces, este tema de los padrones, definitivamente, que hay que arreglarlo porque las y los docentes van entusiasmados a adercer su derecho al voto y no aparecer en el padrón y luego no tener una forma de cómo ser reconocido como votante, definitivamente que, pues, agobia en el momento, enoja, y las y los compañeros, pues, sienten que en alguna manera se está violentando su derecho a ejercer el voto. Definitivamente que esto tiene que ser corregido. Y reitero, no es la primera elección en que se da este tipo de irregularidades de que no hay padrones actualizados. Ahora, se habló también del tema de las certificaciones que debían presentarse. Hay quienes presentaron las certificaciones, pero hay un detalle, y tenemos que decirlo, que en algunos centros educativos, algunos representantes, algunos docentes, perdón, en algunos centros educativos, algunos administrativos que pertenecen a algunos gremios, no prestaron la debida, digamos, celeridad o el debido proceso para que estas certificaciones se dieran. Eso lo sabemos, profesor Henry, porque en el área de Chiriquí se estuvo dando esta situación y hay compañeros que nos hicieron saber que habían algunos subdirectores que no estaban haciendo lo propio porque eran juez y parte, eran representantes de gremios, eran subdirectores, y bueno, como había una contienda y quizás, pues, tenían algún tipo de, quizás algún tipo de información de la tendencia del voto, pues, no hicieron el trabajo como debía ser. Entonces, esto también hay que revisarlo, profesor Henry, es decir, si hay administrativos en los centros educativos que pertenecen a algún gremio y representan, representan en el proceso electoral algún gremio que tiene candidato, esto hay que revisarlo y hay que de alguna manera limitar o se es administrativo o se es representante de gremio en el momento electoral, porque esto es ser juez y parte y definitivamente aquí quienes están siendo lesionados en su derecho son las y los docentes. Entonces, esto también hay que revisarlo, cosas de lo que algunos no hablan, pero hay que hacerlo porque los compañeros, pues, nos han hecho saber estas irregularidades. Otra de las irregularidades es, profesor Henry, la principal. Esas, digamos, que es las que se dan generalmente en el proceso. Se llegó tarde, se abrieron tarde las mesas, los padrones, pues, llegaron tarde, pues, el proceso electoral inició, pues, de forma tardía. Pero, profesor Henry, digamos que la mayor irregularidad y hasta ilegalidad es que estas elecciones tenían que haberse realizado hace tres años. Hace tres años, en el 2020, debió haberse realizado estas elecciones. Y si no se hizo en el 2020 porque el gobierno acababa de entrar en el 2019, bueno, por el hecho de prepararse y tener, pues, la disposición logística y de la parte económica, financiera, pues, podía darse la gabela de que en el 2021 o 2022 debieron haberse dado estas elecciones. porque durante la pandemia, como comentábamos en el programa anterior, pues, se dieron elecciones a nivel de países y a nivel de otras estructuras organizativas. Entonces, ¿por qué no a nivel de las comisiones de selección? ¿Esto le convenía a la ministra solamente o le convenía a algunos gremios que querían mantenerse en ese estatus? ¿Querían seguir manteniendo, pues, el control de estos espacios? Son preguntas que habría que contestar, ¿verdad? Entonces, la dejamos así en el aire para que ustedes hagan reflexión sobre esto, compañeros y compañeras. Y, esto, para ir terminando mi participación y que el profesor Henry también pueda comentar, el profesor Henry, entonces, hay ciertas cosas que hay que ver, porque ahora, ahora es que se sale a decir que el Ministerio de Educación es, es, es y es, pero aquí hay una complicidad de las partes participantes, no solamente el Ministerio de Educación, aquí la dirigencia gremial ha tenido también una, una complicidad, porque como usted mencionaba, profesor Henry, mi persona y el profesor Amadís fuimos sacados de manera ilegal de la Comisión de Selección y aquí hubo un silencio cómplice, esa es la primera irregularidad, que nos sacan de manera ilegal y respetando el voto de agremiados y no agremiados que nos eligieron en las elecciones del 2016, no nos permitieron continuar o no nos extendieron el periodo como si lo hicieron con el resto de los comisionados a nivel nacional. Entonces, sobre eso no se dijo nada, eso es una irregularidad, entonces, si al Ministerio de Educación se le permite esto o se le fuerza a hacer este tipo de irregularidad e ilegalidades y respetando el voto de agremiados y no agremiados, definitivamente que qué se puede esperar, qué más se puede esperar del Ministerio de Educación, si los gremios o los dirigentes gremiales son parte de esos procesos irregulares. Entonces, esa es la primera irregularidad que habría que defender, que habría que denunciar o la primera irregularidad que habría que contrarrestar o que habría que de alguna manera cambiar. Entonces, por allí iría nuestra reflexión profesor Henry, porque hoy se trata de decir que había que impugnar el proceso por las irregularidades que se presentaron en la parte logística del Ministerio de Educación. Pero es que había una junta electoral, profesor Henry, una junta electoral donde habían representantes de los diferentes gremios. Entonces, allí hay, pues, una responsabilidad. Entonces, hay resultados donde los docentes, pues, decidieron quiénes debían ser los nuevos representantes en estas comisiones y nuestra reflexión de hoy no solamente va en la parte electoral, profesor Henry. Ahora vamos a una segunda parte, luego de que usted participe, a cómo deben darse de ahora en adelante el funcionamiento de las comisiones de selección. Y vamos a dirigirnos a los compañeros para que los compañeros también, pues, puedan, de esta manera, acompañarnos en una agenda de lucha. pero compañeros y compañeras, este es el momento, no solamente con el voto, sino que ya usted no puede permitir que se le siga sometiendo a pedirle algo a cambio por un traslado o por un nombramiento. Es hora de que nosotros le pongamos alto a esto, porque a nosotros nos hacían llegar este tipo de denuncias o nos hacían comentarios sobre esto. Y lo que nosotros decíamos es denuncia, haga denuncia formal de lo que le están pidiendo a cambio, porque eso es un delito. Está en el artículo 12 del decreto 351. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo porque necesitamos el trabajo y porque queremos llegar a un puesto, seguimos permitiendo que personas que están allí para hacer un trabajo según la ley nos pidan, nos solicitan, nos exijan cosas a cambio, ya sea dinero o se dé un acoso sexual que son delitos ya tipificados, nosotros estamos siendo parte de la corrupción. Estamos empañando los procesos y estamos haciendo que esas instancias se tornen en espacios de actos de corrupción. Lo dejo allí, profesor Henry, porque usted también sé que tiene cosas que decir al respecto. Profesora, bueno, importante definitivamente el análisis de estas elecciones pasadas de la comisión de selección. Definitivamente nosotros el primer llamado que tenemos que hacer es a una llamada a unas elecciones que sean transparentes, sean pues con la misma posibilidad que tienen uno, lo tengan todos, y esto, creemos que es importante que el Tribunal Electoral se involucre en este tipo de actividades. Creemos que no sólo en lo que es pues en el tema del Ministerio de Educación, sino inclusive en el tema de las elecciones que se dan a lo interno en los gremios, pues aquellos pocos gremios que de alguna manera ejercen algún tipo de elecciones, es importante que el Tribunal Electoral se inmiscuya, porque definitivamente esto le daría más, un poco más de transparencia y tal vez hasta de organización a esta gran desorganización que demostró, bueno, y que ha demostrado siempre el Ministerio de Educación, no sólo en esto, sino en todos los procesos que maneja, en toda la documentación que maneja, es una sola desorganización que afecta la transparencia de todo lo que se da dentro del Ministerio de Educación, así que el Tribunal Electoral y de hecho creemos que el Ministerio de Educación debe hacer las conexiones necesarias para que de estas elecciones creemos que también pronto serán las de los comisionados del Prat, debe ser entonces también de alguna manera vista por el Tribunal Electoral. Exactamente, sí, bueno, yo quiero felicitar a algunos directores, profesora, que eran presidentes de mesa o que estaban en la mesa y que definitivamente sí tomaron las previsiones necesarias, parece que les interesó que el proceso se diera bien, acá en el área de Chepo no podemos decir que no se llevó de manera correcta, inclusive algunos directores habían ya revisado a todos los docentes de su colegio y el que no aparecía en el padrón, ellos de antemano ya le habían dado la certificación para que pudieran votar, es decir, que también es parte de los directores de escuela y tener esa gana de hacer el trabajo, de hacer las cosas bien, porque definitivamente si hubiesen revisado el padrón electoral se hubiesen dado cuenta quién aparecía y quién no y como tuvieron la previsión algunos directores de acá del área este le hicieron las certificaciones el día anterior a los docentes y ellos las cargaban, así que enhorabuena porque también es importante resaltar ese punto de los directores como usted dice tal vez directores que no no pertenecen a ningún gremio magisterial y que definitivamente estaban comprometidos con el proceso el tema profesora que queremos nosotros también recalcar es que tenemos información que ya para el día 17 de abril creo que es lunes 17 de abril ya estarán pues tomando posesión en su cargo los nuevos seleccionados de la comisión de selección nosotros lo que le tenemos que decir a ellos es que de alguna manera si pueden hacer alguna auditoría creemos que eso sería fundamental de que ellos pues hagan algún tipo de auditoría de los que encuentran de los que piensan que pues sería importante resaltar de los que encuentran allí cuando lleguen allá al cargo cuando sean juramentados y bueno además no está decirles que esperamos de ellos transparencia que esperamos de ellos que bueno atiendan a los compañeros como se merecen nuestros compañeros docentes recordemos que esto no es un puesto gremial esto es un puesto sindical creemos que eso lo hemos recalcado siempre aquí en la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá que vaya y cambien esa mentalidad de pensar que ese cargo le corresponde al gremio ese cargo le corresponde a los docentes entonces no importa que no sea de su gremio el que va a solicitar algún tipo de vamos a decir de que le den algún tipo de anuencia de atención entonces que ellos estén pendientes de esos compañeros porque no solo allí van a solicitar nombramiento profesora sino que también van los compañeros a por ejemplo a que se le apoye en algún tipo de información o de también que se le asesore en algún tema y esto muchas veces pues no se le atiende al docente esperemos que estos compañeros que salieron pues favorecidos con el voto de los compañeros docentes pues cambien esa actitud y tengan eso bien presente no le pertenece el cargo al gremio sino le pertenece a los docentes esa es la representación sindical de la que siempre nosotros hemos hablado creo que eso es lo más relevante que puedo yo aportar profesora ok gracias profesor Henry esa reflexión es muy importante definitivamente que este tema de la auditoría que usted menciona es importante hacerla y si hay algún tipo de investigación que deba realizarse pues que se haga porque definitivamente pues implica el compromiso de que los que entran se desprendan de lo que hubo que no no haya sido correcto y de lo que se haya hecho correctamente pues definitivamente seguirlo haciendo profesora Henry entonces cuando hablábamos porque nos estábamos refiriendo a la parte electoral la Federación de Trabajadores de Educación precisamente como organización sindical comprometida con la parte laboral con la parte profesional ¿sí? con la parte profesional que es muy importante esa diferenciación que usted acaba de hacer una cosa es el gremio la estructura y otra cosa es la parte sindical hay un trabajo sindical que es sumamente importante y es precisamente la defensa de los derechos humanos y laborales de los docentes y por supuesto la transparencia que debe darse en los diferentes procesos que hagan justicia laboral entonces en esa vía la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá insta desde ya a todas a todos y todas las docentes a que estemos anuentes a participar en una agenda de lucha profesor Henry pronto vamos a estar realizando reuniones para que las y los docentes que salieron a los cuales felicitamos que salieron a ejercer su derecho al voto esos docentes tienen que seguir ejerciendo ese derecho democrático la democracia no se trata solamente de votar de elegir a alguien se trata de darle seguimiento vigilancia a la labor que realiza el funcionario que es elegido la persona el candidato que es elegido entonces en ese sentido profesor Henry la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá va a estar realizando diferentes convocatorias para que de esa manera reunidos en conjunto vayamos viendo propuestas perfiladas a garantizar ese funcionamiento transparente que debe caracterizar a las comisiones de selección profesor Henry porque entonces debemos hacer una revisión y una reforma a la propia normativa hay que tipificar mejor este tema de los perfiles de quienes deben ser candidatos para las comisiones de selección hay también que hacer la apertura democrática la participación democrática tiene que ampliarse profesor Henry lo mencionamos en el programa anterior hay que dar la oportunidad a que las y los docentes que no están agremiados que no pertenecen a una estructura de gremio una asociación también sean representados eso es importante que también se vea y por eso es que es importante que se pueda dar esta reforma en la parte pues electoral y la representación en las comisiones de selección tiene que darse porque si a nivel general de las elecciones que se dan en nuestro país hay un espacio para los candidatos y candidatas independientes también se tiene que dar en estos niveles porque la mayor parte de las y los docentes no pertenecen a ningún tipo de gremio a ningún tipo de estructura organizada a nivel profesional entonces eso es importante pero más allá de esto profesor Henry está el tema de los mecanismos que se utilizan en las comisiones de selección profesor Henry aquí tiene que haber algún tipo de mecanismo de supervisión o fiscalización del trabajo administrativo que se realiza en las comisiones de selección porque la parte sindical es una parte que va a la parte laboral esa parte sindical va hacia lo que es la asesoría la orientación que se le debe dar a los compañeros en la parte laboral o profesional pero el trabajo administrativo que se realiza en las comisiones de selección tiene que ser supervisado o fiscalizado profesor Henry también y compañeros que nos están escuchando y viendo en estos momentos también es importante que se puedan establecer mecanismos que le den celeridad a los procesos que se dan en las comisiones de selección la pertinencia también profesor Henry porque hay compañeros que presentan algún tipo de enfermedades y a veces los expedientes demoran en estas instancias entonces tiene que tratarse con celeridad estos procesos los procesos también de lo que son los traslados por baja matrícula también tienen que tratarse con la celeridad que se merece por justicia laboral entonces los derechos laborales de las y los docentes tienen que verse representados en las en las comisiones de selección y no solamente para los momentos de concurso ya sea de nombramiento o de traslado sino como usted mencionaba profesor Henry en las asesorías o las orientaciones que se le tiene que dar a los compañeros a veces hay conflictos laborales que se dan en los centros educativos y hay que orientar a las y los compañeros en esta vía entonces para esa verdadera representación sindical entonces también los los mecanismos tienen que revisarse en torno pues a lo que es la justicia laboral e intervenir entonces en esos conflictos para poderle dar una verdadera pues solución justa que represente pues a los diversos sectores en esos conflictos entonces es importante que se pueda revisar la normativa y sobre todo profesor Henry el tema de que no se siga repitiendo esta exposición a las que son sometidas nuestros compañeros y compañeras de que se les solicita se les solicita algo a cambio ya sea dinero o haya acoso sexual o se le perjudique favoreciendo a otro o esto pues de alguna manera obstaculizando el proceso para que no pueda ser adjudicado un traslado o un nombramiento eso está tipificado en el artículo 12 del 351 que es el decreto que reglamenta lo que son las comisiones de selección profesor Henry y que se investigue por eso es que hay que reformar estos mecanismos porque si eso está pasando los compañeros y compañeras deben tener ese espacio o algo donde ellos puedan hacer presentes estas denuncias y que el Ministerio de Educación actúe investigue para que de esta manera se pueda se le pueda hacer justicia laboral a las y los docentes porque nos hablan de 4 mil dólares 5 mil dólares 1.500 dólares oiga ojalá esto realmente no estuviera sucediendo pero hay quienes están diciendo que se les cobró por por algún tipo de vacante o por traslado entonces estas situaciones nosotros como como podemos nosotros señalar como como puede como pueden dirigentes estar señalando a un presidente a un vicepresidente o algún ministro de de que está actuando como de manera irregular o que está cometiendo actos de corrupción si dentro de los espacios donde se le tiene que hacer justicia laboral a las y los docentes se están dando este tipo de situaciones y ojo porque profesor Henry nosotros dijimos en el programa anterior señalamos porque eso fue una información extraoficial que nos dieron que hay algunos que están en estas algunos algunos personajes que están en estas comisiones que quieren que a sus hijos se les deje de manera permanente en vacantes que son hasta finalizar entonces se está cometiendo un delito profesor Henry porque se quiere se quiere convertir vacantes que son hasta finalizar en permanente y eso la ley claramente claramente establece que esto es un delito eso no se puede hacer las comisiones tienen perdón las vacantes tienen una condición cuando salen en concurso salen hasta finalizar o permanentes y cuando llegan a la comisión en los primeros 15 días si esas vacantes eran permanentes y alguien renunció o quedaron desiertas en esos primeros 15 días de inicio del año escolar si llegan a las comisiones de selección mantienen su condición de permanente pero si pasan esos 15 perdón esos primeros días del inicio del año escolar de 15 a 30 días esos esas esas vacantes esas vacantes pierden la condición si ya ha pasado más del mes pierde esa condición de permanente entonces estas cosas hay que vigilarlas muy bien para que no se esté cometiendo alguna injusticia o se esté cometiendo algún delito entonces eso es importante conocerlo compañeros y compañeras porque se estuvo diciendo durante la campaña algunos parece porque así nos hicieron saber que se estaba prometiendo que se iban a dar pues vacantes permanentes cuando eso no se puede hacer en las comisiones de selección entonces estas cosas no se pueden estar dando o sea no podemos estar haciendo lo mismo que hacen los partidos políticos el clientelismo político la politiquería de las elecciones generales esto estarlas trasladando a las comisiones de selección eso no puede seguir sucediendo tenemos que desmitificar limpiar a las comisiones de selección de este tipo de actitudes profesor Henry vamos a darle aquí lectura ajá profesor Henry para que usted opine mientras le damos lectura aquí hay una opinión de un compañero de ángel matemático dice 26 vamos a darle lectura profesor Henry para que usted opine como no un saludo ángel saludo y bendiciones ángel hasta allá hasta ver aguas bueno profesora mire tengo algunos puntos que sí que quisiera resaltar sobre lo que usted está anotando ahí me parece mire el tema de cómo se adjudican las vacantes que llegan de parte ya después que se da el concurso general ese es un tema que hay que revisar con lupa cómo se adjudican yo habría que buscar mecanismos para que hacer más transparente esa adjudicación porque eso lo que hace es promover pues el clientelismo a veces el clientelismo político el amiguismo o tal vez la corrupción el pago de coimas etcétera porque eso se da aparentemente se da cada comisionado le toca una cantidad de vacantes de los que llegan allí y eso no puede continuar pasando hay que buscar otro mecanismo para adjudicar esas vacantes que llegan después del concurso general no sé podría ser a través de un balotaje por ejemplo que se saque a los que aspiran se le coloca un número y se haga tipo lotería para ver o no sé porque todos cumplen con el perfil para esa posición entonces habría que buscar no estoy diciendo que debe ser esa a mí se me ocurre esa pero sí hay que buscar mecanismos para que esta situación no continúe sucediendo porque como digo promueve entonces algún tipo de irregularidad en la adjudicación de esas vacantes otra cosa que se me ocurre es el tema de hacer más transparente donde haya un sitio donde usted pueda verificar pueda revisar las vacantes que los directivos los directores envían a las comisiones de selección cuando la envían qué fecha porque también sabemos que se ha dado el caso anteriormente de que directores esconden vacantes no las publican para después entonces pasarla en el tiempo de las comisiones de selección y de ahí de esa manera buscar que ha llegado la ocupen entonces también hay que ver esa situación se me ocurre por transparencia profesora que se crea de parte del ministerio de educación o de la misma comisión de selección un sitio web donde cualquiera pueda ingresar y pueda revisar qué vacantes hay quién la subió a qué día la subió esto es por el tema de la transparencia otra cosa que revisar es el tema de las pernas profesora porque sabemos que también como es el ministro el que selecciona al primero segundo tercera de la terna eso también de alguna manera pues promueve el clientelismo político sabemos que la ministra o el ministro de educación ellos están ahí por un partido político así que ellos van a favorecer al que esté en la terna de su partido político del que tenga de alguna manera algún papelito que le haya enviado ya sea un diputado o algún político favoreciendo al que esté en la terna entonces esa parte de la terna a mí me parece que debería ser el que queda de primero el que está de primero ese tiene debe tener derecho a la a la vacante y si bueno el primero ya fue nombrado el segundo y así sucesivamente para que esta situación ya de una vez por todas se termine y no sea el ministro de turno el político de turno el que esté seleccionando el docente muchas veces docente que tienen menos puntos tienen menos títulos que definitivamente los que sí lo han logrado a través del estudio aquí hay que promover la excelencia a los a los mejor preparados a los que bueno de alguna manera tienen mejor puntaje esos son los que deben ganarse la vacante profesora y por justicia tengo que decirlo por justicia los comisionados de selección docente ganan muy poco profesora ganan muy poco están sometidos a un régimen laboral que no es justo para la posición y para lo que representan y tal vez por eso también esto algunas veces tal vez caen en situaciones que no son las correctas entonces hay que darle un salario acorde a la posición que ellos están ocupando a nosotros a veces nos da miedo de hacer este tipo de sugerencias porque ya tenemos la experiencia de dar su herencia y agarran las que las que ellos les convienen y las que no les convienen esas las olvidan para siempre y ya tenemos esas experiencias pero hay que decirlo hay que decirlo es que profesor Henry pudiera ser que como es docente pasa a realizar otra función puede llevarse su salario o su partida el asunto ahí es que como es docente y el ministerio de educación tiene que poner a alguien en su reemplazo habría que crear una nueva partida pero habría que como usted dice bien buscar una forma de que los docentes pues no se vean desmejorados en su salario efectivamente al asumir esta posición pero bueno es parte de la reflexión que tenemos que hacer y las propuestas para los cambios que esto pues hay que generar desde estas comisiones de manera que se pueda hacer un trabajo mucho más cómodo y con mayor transparencia también se me ocurre que el comisionado que entra debe hacer una declaración jurada de sus bienes y de sus ingresos ¿cómo lo hace? porque eso a mí también me parece que por transparencia debe ser ya que está en una posición tan delicada y si se le exige a otro tipo de personal creo que también está bien que se le exija a los comisionados de selección que también haga sus declaraciones juradas y por último profesora me parece que los compañeros que entran en esta posición deben velar también por el tema de que los puntajes de los docentes estén actualizados porque será el caso de que en el propio concurso usted va a revisar sus años por ejemplo de servicio y a usted no se le han adjudicado sus puntos y más cuando usted hace el reclamo le adjudican unos cuantos puntos de unos años y los otros lo dejan por fuera entonces no hay un mecanismo donde usted pueda pues de alguna manera volver a reclamar porque ya ya se pasó el concurso y usted sabe que estas vacantes por medio punto a otro se la gana así que son temas me parece que podría ser antes del concurso podría ser un tiempo para que cada uno de los que quieran concursar puedan revisar su puntaje y hacer sus reclamos antes del concurso para que todo esté pues en orden me parece que inclusive facilitaría a ellos su trabajo en el tema de adjudicar las posiciones profesor Henry por justicia por justicia laboral para las y los docentes y para que se respeten los derechos humanos y laborales de las y los docentes esto es importante la federación de trabajadores de educación y trabajadoras de la educación de Panamá hemos venido haciendo esto desde hace un buen tiempo y que son propuestas que van en vías de eso de hacer justicia laboral y de asegurar o garantizar la transparencia profesor Henry entonces esto por eso le estamos solicitando a ustedes compañeros que estén alerta a la convocatoria que vamos a estar realizando convocatorias para que se den los cambios que se necesitan en las comisiones de selección si nosotros queremos que haya transparencia necesitamos que haya transparencia para que se respeten nuestros puntajes nuestros títulos y se escojan a quienes reúnen los requisitos y a quienes por ley pues se les corresponde entonces nosotros necesitamos que haya las mismas exigencias para quienes van a representarnos en estas instancias el problema no es la instancia el problema es cómo actúan los que llegan a estos espacios y eso solamente va a cambiar profesor Henry quienes nos escuchan si nosotros hacemos valer eso por eso es que llamamos a todos los compañeros docentes que se apersonaron a cada una de las urnas a cada una de las mesas a votar a que participen de esta actividad de estas reuniones estas convocatorias que vamos a estar realizando porque nuestro interés es que usted esté bien representado representada nuestro interés es que a usted se le haga justicia laboral por derecho profesional y por derecho humano por derecho laboral ese es nuestro llamado nuestro llamado es a eso a limpiar los procesos a limpiar los espacios y a que de ahora en adelante el trabajo se haga de manera limpia transparente y en justicia laboral y eso repito solo será posible compañero y compañeras si usted es parte de esta agenda de lucha si usted también se apropia de esta lucha y usted también apoya las propuestas que hagamos en torno a las reformas que deben hacerse y por eso le estamos diciendo desde ya que se van a hacer las convocatorias para que usted esté alerta y participe de su opinión y de esta forma podamos construir pues esa propuesta para hacerla llegar al Ministerio de Educación y que ustedes se apropien de esa propuesta y peleemos luchemos perdón para que hagamos posible pues que estas estas reformas se den en las comisiones de selección profesor Henry porque no podemos seguir siendo sometidos no podemos seguir siendo expuestos a que nuestra dignidad sea lesionada profesor Henry porque cuando usted le piden dinero a cambio de algo cuando usted cuando usted pasa por un acoso sexual para tener acceso a un derecho profesor Henry esto es lesionar la dignidad humana ¿sí? y eso nosotros no lo podemos permitir nosotros no podemos ser parte de la corrupción nosotros no podemos permitir que alguien nos someta a este tipo de acciones que son irregulares y por eso es que es importante la auditoría que usted menciona profesor Henry porque no es posible que nosotros seamos parte de esto y si lo hicimos porque pues necesitamos el trabajo nosotros no podemos seguir permitiendo que esto ocurra entonces nosotros somos parte o de que el problema siga o de que el problema sea solucionado somos parte de la solución o somos parte del problema entonces nosotros tenemos que decidir compañeros y compañeras esa asistencia a las urnas esa asistencia al proceso electoral esa elección que se dio tiene que reflejar no solamente el derecho del momento de elegir a alguien sino el derecho a que a usted se le respete su derecho en el transcurso del tiempo entonces hay una gran responsabilidad que hay que ejercer compañeros y compañeras y esto lo decimos no solamente para las comisiones de selección esto también lo tenemos que hacer para las elecciones generales así que profesor Henry bueno vamos dejando este tema por allí porque antes que termine profesora antes que termine se me quedaba otra cosita allí el tema de la comisión número 5 esta es una zona demasiado amplia nosotros no comprendemos como por ejemplo Colón que es más pequeño Bocadetoro que es más pequeño están divididos y no entendemos porque esta situación de Panamá con tanta gente en Panamá en el área oeste en el área este Darien y San Blas eso ya hay que hay que cambiarlo hay que dividirlo un poco porque seguramente es demasiado trabajo y eso seguramente es porque a alguien le está aportando eso profesora y esto ayudaría con la celeridad de los procesos profesor Henry porque definitivamente el radio de acción verdad el área que se tiene que manejar definitivamente va a poder permitir que se pueda trabajar con más celeridad correcto profesor Henry entonces estas son parte de las propuestas de la FETER reflexiones en estos momentos vamos a elaborar vamos a entregar por escrito pero esto una vez nos reunamos con las y los docentes que tienen derecho pues a opinar y a ser parte de esta propuesta para que sus derechos sean respetados y de una vez por todas terminar con que estos espacios sean usados como un como un cuartel de invierno como hacen los partidos políticos pues con los espacios electorales entonces tenemos que limpiar a descentrar pues la corrupción la politiquería del clientelismo político y el oportunismo de las comisiones de excepción y Ángel definitivamente Ángel hace Ángel Matemático 26 lo que él estaba haciendo el comentario acá es que algunas vacantes algunas personas participaron en ambos concursos en varios concursos y pues se ganaron una permanencia y entonces estaban participando en los otros concursos y aparentemente pues lo que él dice es que se le quita oportunidad entonces aquí hay que por eso decimos que hay que revisar los procesos y hay que hacer algunos ajustes para precisamente que los derechos de todos sean respetados y que todos puedan tener las mismas oportunidades definitivamente que esto hay que revisarlo para que pues esta situación sea de alguna manera pues sea esto corregida y así pues todos tengan las mismas oportunidades profesor Henry y bueno esto reiteramos estas son propuestas reflexiones de la FETEP y las vamos a ir concretando las vamos a ir madurando y haciendo posible concretarlas en una propuesta con la participación de las y los docentes que participen en las convocatorias de reuniones que hagamos y profesor Henry esto esperamos esa participación profesor Henry esto hay otros temas pendientes hay una evaluación que no es de ahora profesor Henry eso es importante porque hay hay a veces participaciones de algunas dirigencias que no recalcan esto esto hay que recalcarlo recalcarlo profesor Henry para todos los que no están dentro del sector educativo las y los docentes siempre hemos sido evaluados siempre hemos sido evaluados desde que se creó este instrumento por muchas décadas hemos sido evaluados y evaluadas que hay que mejorar el instrumento que hay que mejorar el proceso eso es cierto eso se discutió a raíz del 155 que esto en su momento propusimos que se derogara pues lo que se hizo fue que se reformó algunas cosas quedaron del 155 otras se cambiaron pero todavía esto tiene que ser mejorado este decreto tiene que ser mejorado el 878 que trata de la evaluación institucional entonces en su momento lo que se planteó al ser una evaluación institucional era de que todos los actores tenían que ser evaluados en este caso no solamente las y los docentes que ya han sido evaluados durante muchos años sino también pues quienes toman decisiones en este caso ministra ministros direcciones nacionales pero para poder hay que corregir varias cosas no solamente que ellos se han evaluado sino que quienes lleguen a las a las direcciones nacionales tienen que pasar por un concurso por eso que eso no se ha cumplido y la ley lo establece entonces ellos tienen que pasar por un concurso y a la vez entonces tienen que ser sometidos a una evaluación porque ellos toman decisiones y estas decisiones muchas veces se lesionan entorpece octafulizan el proceso educativo en lugar de ayudarlo o de fortalecerlo entonces se planteó en su momento que esa evaluación tenía que hacer desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también profesor Henry pues que las direcciones regionales tienen que ser sometidas a concurso cosa que no se hizo en esta administración fortizo borday de Villalobos eso es otra deuda otra irregularidad que había que presionar para que esto se cumpliera la ley entonces esto es otra deuda que hay con el proceso educativo porque no pueden seguir tomando decisiones personas que no han demostrado sus capacidades y que no han pasado por un concurso como lo hacemos nosotros que obtenemos una plaza después de haber sido sometidos a un examen en nuestras facultades en nuestro puntaje entonces por allí es importante que este proceso de evaluación que ya antes se hacía de alguna manera cuando había pues los trabajos de los proyectos que se entregaban los POA y otros pues han recibido diferentes nombres porque hay algo que caracteriza a mi intereducación le cambian los nombres a los procesos pero estos procesos se dan por mucho tiempo y es que el centro educativo se reúne ve la situación de los diferentes actores ven las situaciones los problemas las necesidades y esto tenía que reflejarse en un proyecto y este proyecto tiene que sustentar el presupuesto que se le da al centro educativo para que se puedan hacer las correcciones pero entonces pues con este sistema del PINCE pues tiene otros elementos otros procesos y que requieren de que el Ministerio de Educación reciba del Estado el dinero que es necesario para poder que se puedan resolver los problemas y no solamente el FESE que es el que usted mi persona y los trabajadores del sector privado aportamos los padres de familia aportamos a través de el descuento que se nos hace de seguro educativo sino que tienen que haber partidas extraordinarias el Estado tiene que hacer esa revisión del 6% del Producto Interno Bruto que no se ha adjudicado eso fue otra promesa y que realmente se dé se dé en lo concreto la inversión de este porcentaje para que se pueda dar entonces el proceso de evaluación que en estos momentos está por aplicarse el profesor Henry es a las y los docentes entonces directores y supervisores ojo que nosotros no es que no estemos de acuerdo con la evaluación y dos se ha estado diciendo que se va a aplicar la evaluación por parte de las las los padres y madres de familia y por los estudiantes hay algo que hay que tener muy presente el profesor Henry y es que la evaluación es un instrumento que tiene que ser objetivo y que tiene que ser aplicado por persona personal idóneo para ello tenemos que hacer una diferenciación de que la evaluación se tiene que aplicar por personal idóneo si hay alguna consulta que hacer a los otros actores que es padres madres de familia y estudiantes tiene que diferenciarse del proceso de evaluación porque hay que tener una idoneidad para poder llevar a cabo estos procesos que son objetivos profesor Henry audio disculpen en el tema de la evaluación es importante primero definir bueno ya sabemos todo lo que ha pasado como ellos de alguna manera han llegado a este tema de la evaluación con complicidad de los gremios que en ningún momento han tomado en cuenta su membresía los docentes para poder de alguna manera presentarles y de alguna manera pues discutir estos instrumentos de evaluación para mejorarlos y para ver de qué manera nos favorece o de qué manera no y sobre todo de qué manera favorece el tema de la educación nacional del mejoramiento del mejoramiento de la educación nacional porque hacia allá es que tiene que ir el tema de evaluación el tema de evaluación tiene que ser un instrumento para mejoramiento de la educación nacional no tiene que ser un instrumento punitivo sino como usted dice objetivo buscando que aquellos compañeros docentes que de alguna manera se han identificado alguna debilidad en su accionar docente el propio ministerio de educación le dé las herramientas para que pueda corregir el tema en el que como docente está fallando sin embargo vemos que esto no ha sucedido así el secreto mayor guardado es ese instrumento no sabemos de qué manera o el formato como es a la altura que vamos la ministra está hablando inclusive hasta de instituciones de docentes y todavía no se nos hace llegar o no conocemos el instrumento o el formato de evaluación no lo conocemos ni sabemos de qué manera se llegó a este punto pero lo que yo quería llegar profesora creo que usted lo mencionó por encimita es que de la manera en que están nuestros colegios la manera en que estamos nosotros ejerciendo la profesión docente en las aulas es muy difícil que seamos evaluados y salgamos bien porque por ejemplo si si el docente de educación física como es en el caso del IPT México Panamá no tiene una cancha no tiene un cuadro de juego tiene que dar educación física debajo de los palos eso es imposible que el docente pueda desarrollar 100% pedagógicamente lo que planifica o lo que quiere hacer con los estudiantes eso es imposible de la misma manera que sucede con los profesores de biología de química de física que no tienen los laboratorios acondicionados nosotros los de lengua de idioma no tenemos los laboratorios acondicionados entonces ¿cómo vamos a hablar de evaluación estando en las condiciones que tienen nuestros colegios? eso me parece que está como que hay una disyuntiva y como que hay algo que no conecta algo que está mal primero hay que dar las herramientas al docente para entonces verificar cómo está haciendo su labor educativa eso en un sentido porque el otro tema es que si nuestra educación anda mal principalmente hay un tema de supervisión educativa que no se está dando y que nosotros desde el CETEP lo hemos dicho siempre los supervisores ¿cómo yo voy como docente voy a evaluar a un supervisor que nunca ha aparecido en mi escuela? entonces usted me va a poner la que yo lo evalúe si nunca ha aparecido en mi colegio si yo no tengo supervisor de inglés si no tengo supervisor de matemáticas si no hay supervisores de área nunca usted los ve inclusive a veces hay directivos que tienen tanta carga administrativa porque están solos y no tienen la capacidad de ir a los salones a hacer la supervisión educativa en los salones entonces es muy difícil esa evaluación de esa manera porque como digo si hay un docente que definitivamente está fallando en algo entonces hay que llevarlo a perfeccionar porque para mí la gran pregunta es ¿cuál es el sustento legal de todo esto que está diciendo la ministra que lo va a sacar del sistema? porque eso lo dijo en un programa de televisión de esto de una periodista que tiene su nombre en diminutivo allí ella plantea que lo va a sacar del sistema pero ¿y eso tiene algún sustento legal? ¿en qué parte de la ley estará eso? o lo van a sacar lo van a hacer entonces son preguntas interrogantes que no no podemos nosotros pues en estos momentos darle respuesta sino que los que tienen la respuesta son los señores de los gremios materiales y sobre todo la ministra de educación o el ministerio de educación ¿no? entonces sobre todo queremos puntualizar en el tema de las condiciones de los centros educativos y aquí quiero decir algo importante profesora porque no se me vaya a pasar en el programa ahora que hubo este sismo de 6.7 a 6.8 nosotros le decimos a los directores que evalúen sus centros educativos revisen y si es posible con SINAPRO con salud y con los bomberos porque aquí lo dijimos en el programa la escuela Elena Chávez de Pignate le cayó un pedazo de losa a una niña en el hombro gracias a Dios no fue en otra parte pero ahora con ese sismo puede que se haya todavía peor y las escuelas como tienen 30, 40, 50 años pueden haber sido también con ese sismo sufrido algún tipo de situaciones en su infraestructura así que oh directores ustedes son los responsables si sucede algo en el colegio así que mi disculpa por haber metido eso profesora pero creo que también es importante mencionarlo claro definitivamente profesora Henry este tema da para más hoy solamente hemos hecho un comentario o un análisis una reflexión introductoria vamos a seguir porque nuestro interés que usted esté bien informado para un próximo programa podemos contar con la participación de especialistas en este tema para que nos den esos puntos que se tienen que considerar en un proceso de evaluación si en un proceso de evaluación los aspectos los factores principales para asegurar o garantizar la objetividad y precisamente el propósito de la evaluación que es corregir para mejorar no están definitivamente que ya de por sí el proceso está viciado como usted bien señala profesor Genro así que vamos a estar vamos a ver si para un próximo programa podemos contar con la participación de alguien versado en el tema o hacemos pues un conversatorio en el que le invitamos a usted para que sea parte del mismo e irnos apropiando de los elementos necesarios para no para defendernos o para lo que se entiende por allí de que no queremos evaluarnos que es lo que quieren dar a entender algunos medios de comunicación porque ya empezó la mediática ya empezó con la campaña contra el docente de que no queremos evaluarnos entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dan este tipo de declaraciones porque lo primero que hay que asegurar reitero es que siempre hemos sido evaluados que se va a aplicar un nuevo instrumento eso es otra cosa y que esto es producto este nuevo instrumento es producto no solamente de un compromiso que siempre hemos cumplido sino que es parte de ese mejoramiento que debe tener el sistema pero ese mejoramiento no solamente implica que a nosotros no tengan que poner nuevas pautas de evaluación sino que precisamente esas nuevas pautas de evaluación tienen que coincidir concordar con las condiciones en las que elaboramos y esas condiciones son condiciones de educabilidad como bien usted lo ha señalado profesor Henry así que nos queda ese compromiso profesor y nos vamos despidiendo pero con ese compromiso para el próximo programa vamos a ir viendo punto por punto los elementos de la evaluación y que no nos estén exponiendo públicamente y de alguna manera pues ya iniciando una campaña contra el docente de que no se quiere evaluar con este tipo de declaraciones que está dando la ministra de educación y otras autoridades porque la primera que tenía que ser evaluada es la ministra de educación una funcionaria que no pasó por un concurso ni que se sometió a un perfil o a un examen o cualquier otro tipo de instrumento para demostrar sus capacidades fue puesta de a dedo muy mal puede alguien que fue puesta de a dedo decir que quien no pase el nuevo instrumento de evaluación debe ser sacado del sistema porque la primera que tendría que haber renunciado hace mucho tiempo es la actual ministra de educación pues que se ríe cuando le hacen algunas entrevistas y que dice que algunas cosas son problemas de comunicación y que eso es fácil de resolver pero ahí están nuestras escuelas con muchos problemas y comunidades educativas en protesta o con clases paralizadas porque no hay respuestas a los problemas entonces por allí es el primer paso de una evaluación cómo están nuestras escuelas como bien usted lo ha descrito por ese ejemplo así que nos comprometemos a iniciar el próximo programa con este tema para ilustrar a padres y madres estudiantes y por supuesto a nuestros compañeros y compañeras docentes en ese compromiso que tenemos de defender los derechos humanos los derechos laborales y sobre todo profesor luchar por la transparencia y contra la corrupción si profesora y antes de despedirnos yo quería pues decir algo también que me parece importante porque hemos determinado solamente en mi colegio hemos determinado profesores que no están en la categoría que le corresponde esto es solamente en mi colegio hay seis casos para determinar eso usted debe pedir su proforma en contraloría y ahí le aparece cuál es su categoría cuál es la letra que a usted le corresponde si no es así revíselo bien porque tal vez está perdiendo dinero de sobresueldos o también de bueno porque cada categoría tiene también su respectivo salario entonces eso es importante también hemos identificado compañeros que tienen 15 20 años de servicio y todavía lo tienen como probatorio también eso lo determina ahí en la proforma y es importante que usted revise eso y lo ponga en orden porque como decimos en Meduca siempre anda así porque sabe que tiene que enviar documentación a contraloría para que eso bueno lo cambien y no lo hacen así que queríamos aportar eso profesores a los compañeros que estén alertas porque si solamente en nuestro colegio hay 6 imagínese a nivel nacional cuántos serán bueno nosotros entonces queremos agradecer pues su atención su compañía también le agradecemos que compartan este video en sus redes sociales y bueno la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá también está presto a si usted quiere hacer alguna denuncia estamos pues para acompañar recordamos entonces que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos y derechos que no se defienden y derechos que se pierden hasta la próxima gracias profesor Henry Feliz Pascua de Resurrección saludos amén